bueno buenas noches estamos hoy aquí en la formación de fotografía estamos comenzando una nueva clase son ya casi las 7 de la tarde nos tomamos un ratito antes para acordar el inicio y que todos estén más o menos presentes así podemos comenzar el trabajo de hoy generalmente comenzamos un ratito antes para que no haya problemas luego de ingresar a las aulas bueno esencialmente lo que vamos a trabajar hoy lo que vamos a charlar hoy en la dinámica el proceso de fotografía en cuarentena y fotografía online es el hecho de la del uso de la fotografía en color o el uso de la fotografía en blanco y negro esencialmente nosotros tenemos una una dinámica de trabajo que está compuesta a base de los colores primarios que son los colores que nosotros utilizamos en la fotografía que son el rojo el verde y el azul esencialmente estos tres colores el rojo el verde y el azul son los colores que les denominamos colores primarios ya que son aquellos que utilizamos esencialmente para todo tipo de fotografía denominada rgb o sea es por el rojo red el g que es en green y el b larga que es el blue o sea el azul tenemos a partir de ahí esos tres colores que son los colores que toma la cámara fotográfica para producir un compuesto de colores que se llaman rgb que son básicamente los colores primarios en nuestra fotografía a partir de los colores primarios la cámara fotográfica toma la luz blanca le decide encontrar a la luz blanca como de alguna manera una sumatoria de todos los colores hola fabián cómo estás estamos comenzando estos tres colores el rojo el verde y el azul son los que se denominan colores primarios colores básicos colores de la estructura esencial de todo sensor y de todo negativo fotográfico o sea que el rojo el verde y el azul están compuestos y están también descompuestos a partir de lo que se denomina luz blanca o sea que toda situación lumínica todas aquellas situaciones donde nosotros estemos trabajando en fotografía vamos a considerar que los tres colores básicos de nuestra fotografía son el rojo el verde y el azul esos tres colores vienen descompuestos o sea vienen separados por capas que son aquellas capas que nosotros luego tenemos que unirlas cuando vamos a editar un trabajo cuando vamos a editar una foto para luego imprimirlas o para luego pasarlas a nuestra nuestra imagen o sea que lo que nosotros trabajamos esencialmente es sería la luz blanca o sea la luz que nosotros tenemos como como base es compuesta en tres colores en el rojo en el verde y en el azul por lo tanto lo que yo les coloque en el grupo lo que yo les puse en el grupo de fotografía que son la composición básica de los colores en la práctica nos ayuda a entender que siempre vamos a estar situándonos siempre vamos a estar en una posición fotográfica en la cual vamos a tener que modificar alguno de estos colores o sea el rojo puede ser muy intenso el verde puede ser muy intenso o el azul puede ser muy intenso y que esos colores luego se van a descomponer o sea se van a transformar en colores secundarios que son el cian el magenta y el amarillo o sea que esencialmente cuando nosotros tomamos una foto con nuestra cámara tenemos tres colores o sea el rojo el verde y el azul y cuando luego las imprimimos o las vamos a imprimir en un papel fotográfico la vamos a trabajar dentro de lo que denominamos el revelado fotográfico esos tres colores están van a estar compuestos a base de tintes o sea a base de tinturas tintes que son aquellos elementos que se utilizan para imprimir o la composición química de un material fotosensible o sea que siempre vamos a encontrar colores secundarios que van a estar basados en los colores primarios entonces en nuestra cámara fotográfica nosotros tenemos una serie de dispositivos una serie de elementos que nosotros trabajamos constantemente constantemente que son primariamente la cámara tiene una una posición que se llama balance de blancos que es una posición en la cual nosotros balanceamos la cámara para que la cámara tome el mejor resultado del blanco factible que haga en la escena y que ese color blanco puntualmente nos hace remontarnos a una situación de por ejemplo dominante o sea un color por ejemplo la luz fluorescente tiene una dominante la luz cálida tiene una dominante la luz del día nublado tiene otra dominante la luz de la vela o la luz del fuego tiene otra dominante entonces a partir de allí nosotros nosotros con el balance de blanco que lo tiene hasta un teléfono celular cualquier dispositivo de cámara lo tiene encontramos que el balance de blanco es para nosotros el eje básico el eje básico de lo que es una estructura de luz que no podemos dejarla sin pensar o sea no podemos hacer una fotografía como como si el balance del blanco no existiera tenemos que llevarle mucho el apunte tenemos que tenemos que darle un un sentido porque hay una serie de colores hay una serie de situaciones del color que no son como estas brenda que no son que no son fáciles de sacar no son fáciles de quitar por ejemplo en muchas ocasiones uno sale a hacer fotografías y va a hacer por ejemplo un paisaje con colores verdes un paisaje de la naturaleza y toma colores verdes el verde en fotografía aunque estemos trabajando sin usar luz de color o sea directamente estamos usando la situación fotográfica que se nos presta bien el color verde es un color muy invasivo es un color que es muy difícil de quitarlo si entonces si nosotros estamos fotografiando un jardín por ejemplo un bosque y hay una gran cantidad de color verde es muy difícil de quitarlo sin que no tengamos que desaturar el color o sea que tengamos que disminuir la intensidad del verde porque el verde es un color muy invasivo entonces el verde es un color primario que está en el medio de la gama abajo está el rojo y encima está el azul entonces el color verde es un color difícil de quitar de la misma manera es el color rojo cuando nosotros fotografiamos una escena por ejemplo de un boliche o de una habitación y estamos iluminando la habitación con color rojo o estamos fotografiando una rosa o una flor y esa rosa o esa flor tiene una intensidad de rojo potente es muy difícil de quitarle la intensidad del rojo porque son colores muy invasivos entonces para eso existe una forma de balancear la cámara cuando utilizamos la cámara en posición neutral o sea todo en cero todo en una posición cero en donde lo que hacemos es tratar de que ningún color sea superior al otro en intensidad teniendo en cuenta que el verde y el rojo son colores muy intensos si nosotros tenemos una cámara de Nikon por ejemplo el verde y el rojo van a salir muy exagerados si tenemos una cámara de Canon los colores verde y rojo son más sutiles menor intensidad esperen que me están llamando acá pero ya está ahí sigo ahí está bien entonces cuando trabajamos con el balance de blanco con respecto del color tenemos que tener muy en cuenta que cuánta es la intensidad de color que nosotros vamos a trabajar o sea cuánta es la cantidad de color que vamos a necesitar porque en una situación por ejemplo una persona que está vestida con un vestido rojo o con un vestido verde o un vestido violeta o un vestido amarillo muchas ocasiones los colores se saturan se salen de registro entonces la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que el balance del blanco de la cámara esté hecho a partir de la frecuencia de luz que nosotros estamos trabajando que significa eso que el color de luz que nosotros vamos a utilizar es el color de luz base o sea el blanco para la cámara es un blanco que se llama blanco luz día y esa luz día no es ni azulada ni rojiza es entre medio de lo muy rojo y lo muy azul bien entonces balance de blanco en primera instancia balance de blanco setear la cámara en el balance de blanco que sea el balance de blanco correcto o sea si estamos trabajando con luz día utilizar el balance de blanco para luz día o balance de blanco en automático esto es bastante preciso y si vamos a utilizar un tipo de luz que va a ser por ejemplo fluorescente o o luz cálida o sea luz amarillenta o vamos a utilizar un una un color de luz medio como verdoso como es la luz de los supermercados la luz de los sitios así que están iluminados con fluorescente hacer un balance de blanco específico para cada situación entonces primera cosa primera estructura del color de la luz o sea de la situación del color de la luz es la siguiente cuando nosotros hacemos un balance de blanco correcto bien no tenemos que modificar jamás luego las cosas en photoshop y podemos trabajar sin ningún tipo de inconveniente y podemos trabajar sin estar modificando las estructuras lumínicas los tonos de la luz no son extremadamente difíciles de modificar poniendo la cámara de una manera automatizada la misma cámara hola Juli como estas como va bienvenida poniendo la cámara en una posición automatizada la cámara no debería hacer ningún tipo de inconveniente porque las cámaras vienen preparadas todas para situaciones variables de luz exactamente igual que lo que trae en un teléfono celular el teléfono celular utiliza un balance de blanco general para casi cualquier situación fotográfica normal esa situación fotográfica normal es aquella que nos va a dar una un balance de blanco equilibrado bien equilibrado significa para todos nosotros que el se balance no haga ningún defecto no haga ningún tipo de problema al estar fotografiando una situación con color entonces la primera cosa que yo les recomiendo es hacer muchísimos ejercicios que tengan que ver con elementos situaciones en las cuales existan distintas situaciones lumínicas con color a que va esto cuando nosotros vamos a un negocio fotográfico y vamos a imprimir una foto y luego la vamos a recoger a la foto impresa suele suceder lo siguiente que muchas veces el color de la luz que nosotros utilizamos haciendo la fotografía no es el mismo que nos entregan fotográficamente luego a nosotros o sea, nos entregan una foto muy amarilla nos entregan una foto muy violeta muy verdosa o muy rojiza y básicamente es porque nosotros no nos damos cuenta cuando hacemos una foto que el color de la luz el ojo se acostumbra muy rápido a las diferencias de color prendemos un foco, prendemos otro y si no nos tenemos a los dos encendidos uno al lado del otro el color de la luz no lo percibimos como una diferencia lo percibimos como una igualdad si lo ponemos en los dos juntos podemos entender que una es más amarillenta y otra es más azulada pero si prendemos uno y trabajamos con eso y luego al rato prendemos otro el ojo se acostumbra muy rápido al color de luz por eso hay que ser muy prolijo para que luego no existan esas grandes diferencias en donde hacemos una foto y el color de la luz es muy azulado o hacemos otra foto y el color de la luz es muy violeta o muy amarillenta entonces los que tengan cámara fotográfica lo que van a hacer lo que vamos a trabajar es intentar empezar a trabajar con una situación de color o sea es importante que hagan las prácticas es importante que suman las prácticas al grupo ya sea que tengan cámara o que tengan celular pero que suman las prácticas como las ha subido Brenda como las ha subido algunos de los chicos que también han participado en esta dinámica entonces vamos a trabajar con la luz del baño con la luz del living con la luz del amanecer con la luz del garage con la luz del atardecer o sea tratar de hacer fotografías sin estar iluminando o sea sin estar poniendo lámpara con la luz que hay o sea con la luz que hay en el ambiente ya sea con un teléfono celular ya sea con una cámara reflex y poner siempre en la medida de lo posible el balance del blanco o sea lo que balancea esto que empezamos a charlar al principio lo que balancea la cámara como la luz factible o sea con la luz que hay en el ambiente o sea que si yo les dijera la luz que hay cuando yo enciendo la estufa esa incandescencia que tiene el calor de la luz cálida invade a la foto también podría decirle que podría hacer fotos con velas en un baño podría hacer fotos con una luz fluorescente en un living podría hacer fotografías con una luz amarillenta o violeta con una luz dicroica entonces hacer ejercicios que tengan que ver con la el color de la luz la luz se manifiesta básicamente con distintas características y la luz se trabaja con distintas intensidades ya vamos a ver un poquito más adelante cómo es la situación de la luz en la iluminación con respecto de la dirección de la luz con respecto de la intensidad de la luz sobre el sujeto con la forma y la frecuencia de luz en el sujeto pero básicamente una de las propiedades de la luz una de las propiedades básicas de la luz es que la luz puede cambiar de color cambiar de color no significa que la luz sea completamente roja sino que cuando nosotros le colocamos por delante un filtro a la lámpara la luz cambia su frecuencia o sea, cambia su intensidad de frecuencia o sea, pasa de ser blanca a ser roja o pasa de ser blanca a ser azul pasa de ser blanca a ser violeta o sea, la filtramos entonces, para ir un poco más adelante nosotros cuando situamos la escena fotográfica tenemos que considerar siempre la situación de la calidez o la frialdad de la luz repito, esto lo podemos hacer con el celular lo podemos hacer con una cámara fotográfica lo podemos hacer con cualquier dispositivo que nosotros tengamos y quizás no nos demos cuenta quizás sea muy sutil la diferencia pero luego cuando nos sentamos en una computadora cuando queremos pasar la fotografía por WhatsApp o por Instagram nos vamos a dar cuenta que el color de la luz es distinto a lo que salió de la cámara ¿Por qué? porque las redes sociales tienen filtros las redes sociales tienen determinadas frecuencias tienen unos filtrajes básicos que nos hacen que la foto sea como más saturada y demás pero esencialmente la foto casi siempre sale como plana o sea de la cámara o del celular cuando uno utiliza la cámara fotográfica del celular y no lo pasa por ninguna red social o por ningún programa de revelado fotográfico la foto queda como plana entonces cuando uno la mete a la fotografía dentro de la red social la red social ya tiene como unos ciertos artilugios unos ciertos valores de color que hacen que la imagen sea completamente distinta a lo que nosotros hicimos y hay veces que la estropeamos a la imagen hay veces que le quitamos el color natural que la fotografía tenía y le da un color mucho más intenso y evidentemente que es mucho es mucho más perjudicial para la imagen que pueden no lograrlo desde ese lugar desde la naturaleza básica entonces como práctica para la semana lo que vamos a trabajar es hacer fotografías con el celular o con la máquina de los ambientes que nosotros creamos que tengan luz fría o luz cálida entonces todo lo que es frío todo lo que es el color de luz fría se refiere a los colores que son entre los verdes y los azules bien los colores que son cálidos son aquellos que se refieren a los colores que son naranja, amarillo y rojo esos tres colores, naranja, amarillo y rojo son aquellos que nos dan una sensación de calidez de otoño de que está muy cerca del rojo de la temperatura del fuego por lo tanto lo frío es lo azul y lo verde y lo violeta y lo cálido es lo amarillo, lo naranja y lo rojo son esas tres instancias de la misma manera cuando nosotros iluminamos con una luz que es incandescente o sea tiene una incandescencia esos colores son amarillentos esos colores son amarillentos y cuando utilizamos fluorescencia o florescentes o lámparas de led esos colores son fríos verdosos, fríos y producimos una luz como aquella que llamamos como cianótica o sea una luz cian, una luz celeste yo en el grupo les coloqué unos lindos videos para que puedan mirar como es el raconto de la colorimetría de la luz pero también les pedí que si pudieran bajar el zoom o bajar el programa zoom o jetzi o cualquiera de ellos para que nosotros podamos interactuar y yo pueda mandarle fotos en directo el facebook está bueno para grabar las clases y para tenerlas grabadas por eso la idea de tenerlas a las dos cosas la clase en facebook y la clase en zoom para que pudiéramos interactuar, mirarnos las caras y contarnos como es el trabajo entonces práctica para la semana hacer fotos en distintas instancias lumínicas de distintos colores no se me hagan los vagos hagan fotos posteenlas en el grupo porque es necesario que nosotros continuemos, trabajemos con la dinámica porque esto no es solamente un dar sino un dar y recibir y entregar y mostrar sus fotos mostrar su trabajo porque es la forma que yo tengo de evaluarlo porque yo no les puedo dar el certificado al finalizar el año si ustedes no me muestran los trabajos que van haciendo o sea que es importante que lo que tengan lo vayan subiendo los trabajos que van haciendo básicamente porque es esencial esto es esencial que en este momento tengamos una dinámica de dar y recibir y que nos estemos comunicando de esa manera ok repito hacer las imágenes que tengan que ver con distintas dinámicas de color distintas dinámicas de color se refieren a luz cálida, luz fría, luz de baño, luz de velador, luz de botiquín, luz de luna, luz de amanecer, luz de atardecer, en el patio, en la terraza utilicen de alguna manera el encuadre que habíamos visto también en otra clase pueden abrir el encuadre al máximo para tomar todo el color de la luz que está ingresando o quizás cerrarlo un poco en algunas otras fotos para poder ir discriminando un poquito ese color de luz yo vi unas fotos de Brenda que me encantaron que hizo sobre, me parece que sobre un horizonte o una cosa así que está bueno el hecho de empezar a probar que luz me está ingresando por la ventana a las 5 de la tarde que luz me está ingresando por la ventana a las 11 de la mañana hacer fotos por por distintos horarios, o sea el hecho de hacer una foto a las 5, hacer una foto a las 9, hacer una foto a las 11 hacer una foto a las 3 de la tarde, hacer una foto con la luz de la luna investigar, investigar cómo afecta y anotar o sea, hice la foto a las 5 de la tarde y me salió amarilla hice una foto a las 5 o 6 de la tarde, 7 de la tarde y ya me empezó a aparecer como azulada y cada uno en su casa tiene distintas fuentes lumínicas o sea, yo estoy utilizando ahora una lámpara iluminando al techo que si yo la apago se oscurece todo arriba de unas luces florescentes estoy utilizando una luz aquí adelante fíjense como varía también el hecho de que yo tengo una luz atrás y una luz adelante yo tengo una luz frontal es un ring spot que se llama que es una luz redonda y tengo otra luz que está sobre el techo y tengo otras lámparas que están por ahí dando vueltas pero toda esa luz tenemos que ver, empezar a comprenderla de que esta propiedad de la luz que es la propiedad número 5 y anótenla las propiedades de la luz son variables pero estamos utilizando la propiedad número 5 la propiedad número 5 es la luz, como les dije recién, la luz puede cambiar de color al cambiar de color la luz puede ser fría, cálida, puede tener una intensidad verdosa pero generalmente la luz siempre es blanca por más que los semáforos tengan tres colores, adentro de los semáforos hay un foquito de luz blanco entonces, cuando la luz cambia el color, cambia la frecuencia o sea, cambia la forma y cambia también la psicología de la luz está puesto en un video en el grupo la psicología del color apunta que los colores son primarios o colores secundarios los primarios son el rojo, el verde y el azul los colores secundarios son el cian, el magenta y el amarillo todo esto chicos, anótenlo en un cuaderno lleven los apuntes porque estamos haciendo un curso online que luego se tiene que presentar sus fotos y nosotros estamos atentos a eso porque los certificados se entregan específicamente cuando el alumno presenta sus trabajos rinde luego online o presencialmente tendremos que hacer un examen para que cada uno vaya viendo a ver cuáles fueron sus cosas que se fueron dando cuenta mis fotos como fueron creciendo pude hacer las prácticas, pude trabajar pude ir comprendiendo cómo funcionaba mi teléfono o mi cámara fotográfica mis experiencias en los retratos fueron cuando maquillé de tal forma cuando fotografié el jardín de mi casa fueron de otra cuando fotografié el cielo o sea, todo esto tiene que ver básicamente con el color bien las cinco propiedades como tarea como trabajo de tarea son las siguientes dije la luz puede cambiar de color que sería la quinta o sea la última pero como nosotros estamos trabajando haciendo fotos las otras tres se las voy a ir contando clase a clase la primera propiedad de la luz se refiere a que la luz siempre y esto es para notarlo y para basarse siempre en estos criterios la luz siempre en el espacio o sea en el ambiente se manifiesta o se se transforma de manera rectilínea o sea que yo enciendo un foco y la luz del foco se transforma en un haz de luz recto o sea que si yo ilumino a una persona con una lámpara y la ilumino directo el haz de luz siempre va a ser rectilíneo o sea nunca la luz va a ser así siempre la luz va a transformarse en un haz de luz que se pueda expandir o abrirse o cerrarse pero siempre va a ser un haz de luz recto o sea que la luz en el espacio siempre se manifiesta en forma rectilínea ok eso da a conocer de que al manifestarse la luz en forma rectilínea existen dos tipos de luz dentro de la primera propiedad o sea la luz que se llama directa o sea cuando yo ilumino a una persona con una linterna con una lámpara con un flash de manera directa siempre la luz se va a manifestar en forma rectilínea pero yo puedo iluminar a la persona con una luz apuntando hacia atrás o hacia el techo como un flash o hacia una pantalla difusora o sea que dentro de la propiedad número 1 existen dos tipos de luz la luz que es directa y la luz que es indirecta entonces dentro de la propiedad número 1 tenemos dos tipos de frecuencias lumínicas aquella que se llama luz directa y luz indirecta ok segunda propiedad de la luz la luz puede difundirse o sea toda aquella luz que atraviese una cortina las nubes atraviese un elemento que sea de otra característica técnica llamémosle un vidrio esmerilado llamémosle rebotar la luz sobre una pared ponerle una cortina ponerle un papel vegetal a la luz lo que sea esa propiedad de la luz se llama difusión o sea que la luz puede ser dura o difusa segunda propiedad de la luz cada propiedad tiene sus dos interpretaciones entonces repito voy para atrás primera propiedad de la luz la luz puede ser directa o indirecta bien segunda propiedad de la luz la luz puede ser dura o difusa la luz dura es la luz que atraviesa la masa o atraviesa el gas sin ninguna interferencia o sea la luz del sol generalmente siempre va a ser dura si no hay nubes entonces la luz puede ser según la propiedad número 2 clasificada en luz dura o difusa anoten, anoten dura o difusa la luz dura es aquella que produce sombras duras sombras recortadas cuáles son las sombras recortadas las que se producen en un contraluz muy intenso con mucho contraste tiene mucha figura la luz dura figura, silueta, recorte y generalmente las sombras son como alargadas y la segunda característica de la luz con respecto de su difusión o respecto de su característica de luz dura o difusa es cuando las sombras son recortadas no son recortadas, perdón yo por ejemplo aquí me estoy iluminando con una lámpara y yo me alejo la mano de mi cara y la sombra se disminuye y la acerco y la sombra se recorta allí estoy mostrándoles la situación de la difusión de la luz o sea que la luz puede también difundirse según sea la cercanía o la lejanía que tenga el objeto que me produce sombra por ejemplo en una situación de luz difusa es cuando estoy trabajando con un día nublado bien con un día que no hay sol en donde se produce una sensación casi como de fotografía socializada digamos en donde no hay ninguna sombra en donde la estructura de la luz es completamente difuminada bien a diferencia de lo que es la situación cuando no hay nubes cuando la estructura de las nubes hace de que la situación fotográfica sea completamente dura bien la tercera propiedad de la luz es que la luz puede reflejarse reflejarse la otra era difundirse la tercera propiedad de la luz que la luz puede reflejarse que significa eso que la luz puede chocar sobre un espejo sobre un metal o sobre el agua y producir un reflejo bien que hace que la luz cambie de dirección de manera total o sea, yo pongo una luz y la reflejo la luz choca sobre el elemento que se refleja o sea un vidrio o un metal y cambia su ángulo de dirección o sea que la reflexión o sea algo que se refleja significaría que el espejo o el metal o cualquier elemento que yo esté utilizando para hacer una reflexión me está dando una sensación de que la luz está cambiando de posición entonces en el reflejo puede ser total o parcial esas son las dos características de la reflexión una reflexión total sería una reflexión cuando el espejo refleja la totalidad de la luz si yo pongo un espejo le tiro una luz y el espejo me da la reflexión completamente opuesta si puede ser que yo utilice un elemento que no sea un espejo sino que sea un mueble o una pared pintada con algún color y yo haga el mismo efecto cualquier libro, cualquier elemento de nylon, cualquier plástico se puede utilizar lo que yo estoy haciendo ahí es como si fuera un esto es una reflexión o sea yo estoy viendo ahí como si esto fuera un espejo esa parte blanca cualquier elemento que esté pintado que tenga una textura muy así como brillante produce una reflexión parcial o sea la tercera propiedad de la luz que es la reflexión puede ser total o parcial la que es total es la que se logra a partir de un espejo o un elemento metálico y la que es parcial es la que se logra a través de unas determinadas texturas bien la cuarta propiedad de la luz es la la propiedad que tiene que ver con la trayectoria de la luz en un elemento líquido que se llama refracción pasa normalmente cuando pongo yo una planta en una maceta o en un frasco de vidrio que la planta se corta parece que se corta la refracción es ese fenómeno que se logra a través de la colocación de un elemento en un o sea de un elemento sólido en un elemento líquido la refracción y nosotros podemos hacer un montón de ejercicios con eso trabajando con la refracción y la quinta propiedad es la que veníamos charlando hoy que es la que se refiere al color de la luz entonces vamos a empezar a trabajar desde la quinta propiedad de la luz en donde vamos a hacer una serie de ejercicios a través del color de la luz cómo es el color de la luz en mi patio cómo es el color de la luz en mi habitación cómo es el color de la luz en mi sala cómo es el color de la luz cuando yo prendo una linterna o sea ver, poner la cámara e iluminar con lo que sea y poner el balance blanco en neutral, en cero y hacer una serie de fotos experimentales lo que quieran, retratos, figura humana, autorretratos pongan objetos, pongan lo que quieran a partir del color de luz que hay en el ambiente utilizando el balance de blanco en cero o sea el balance de blanco en el que les de como automatizado el celular generalmente tiene AB o auto balance de blanco automático luz fría, luz cálida o luz nublado o algunos no tienen eso pero generalmente el balance de blanco es en automático y los que tengan cámara reflex pongan el balance de blanco en automático el balance de blanco es un botoncito que aparece en la cámara como WB WB es white balance que es como hace la cámara para balancear el color de la luz blanca que hay en el ambiente a partir de ahí lo que hace es poner un filtro celeste o poner un filtro color caramelo o sea lo que hace es tratar de corregir la intensidad de luz en color a partir de una fuente lumínica distinta a lo que es la luz día entonces si es una luz muy azulada lo que hace es poner un filtro amarillento si es una luz muy amarillenta lo que hace la cámara es poner un filtro muy azulado entonces a las prácticas las vamos a ir mirando desde las situaciones de color cuando trabajamos con una frecuencia cálida por ejemplo es aproximadamente esta este registro esta es una fotografía hecha con un balance de blanco en 0 y con un color de luz cálido que es un color de luz amarillento que tiene una frecuencia casi como de luz de piedra o sea luz de barro ok a eso le llamamos luz cálida acá tenemos al frente pasando la hoja una fotografía hecha con luz fría fíjense ahí la situación del color verde de Machu Picchu da una sensación más fría que cálida porque hay mucha cantidad de verde mucha cantidad de verde entonces esto si nosotros lo llevamos a la situación fotográfica de nuestras casas cada uno tendrá las fuentes lumínicas que tenga en su casa y cada uno también tendrá la posibilidad de ir modificando a ver qué pasa si yo coloco esta lámpara en tal lugar o yo acerco un muñeco a la ventana o si trabajo con las hojas de la planta verde saturada o si estoy utilizando las hojas que están cayendo de los árboles porque las hojas cayendo de los árboles dan una sensación casi como de bueno esto del otoño y de la idea de lo amarillento de lo amarronado entonces es muy importante, muy preciso que tengan en cuenta lo siguiente el hecho de que todas las semanas yo estoy dando prácticas y le estoy colocando constantemente información y data para lo que es el curso por ahora online yo les pido que tengan consideración que está bueno de que suban sus fotos por más que no les guste o que tengan les de medio como vergüencita o una cosa así pero está bueno de que se bajen el programa Zoom o me digan en el grupo cuando yo les diga miren vamos a transmitir por Zoom o vamos a transmitir por Jitsi que en este momento está bueno que tengamos un vínculo que tengamos una relación y que nos podamos mirar las caras porque a algunos ahí no les conozco ni las caras todavía pero bueno, está bueno que tengamos además de estas charlas de estas clases y de estas prácticas que suban las fotos a la red y que se bajen en Zoom el Zoom que yo tengo es un Zoom que es gratuito que tiene 45 minutos o 40 minutos libres está completamente bloqueado, cerrado en el sentido de que no hay problemas de que nos roben información porque no hay posibilidad de que entre otra otra estructura está totalmente chequeado y no tengan miedo de tomar la clave cuando se las dé y sumarse al grupo porque es dinámico al menos poder mirarnos la cara o a que me hagan consultas y demás les pido que todas las consultas que quieran hacerme con respecto de las prácticas y demás que las suban por WhatsApp o las suban al grupo y que bueno, continúen haciendo fotos ya estamos comenzando mayo o sea que cuando puedan, cuanto antes hagan sus depósitos del mes para poder continuar sosteniendo este espacio que es un espacio que para todos es necesario de poder continuarlo y bájense Zoom cuando les mande yo una tareita o que les mande un posteo respondan a eso porque no se en que andan muchas veces que es necesario que me tienen alguna respuesta hey, estoy haciendo esta foto, que te parece y bla bla bla, ok? bueno, tarea para el lunes o tarea para la semana repito, color de luz prácticas con celular o con cámara fotográfica de la dinámica de poder hacer fotografías con determinadas diferencias lumínicas en distintos espacios fotográficos quinta propiedad de la luz ya les conté más o menos las otras cuatro y vamos a ir desarrollando las otras cuatro clase a clase, ok? bueno, nos vemos un abrazo para todos, que la pasen bien avísenme cuando cuando hagan la transferencia o lo que sea nos estamos viendo estoy a sus órdenes, a su disposición para lo que necesiten un abrazo muy grande para todos y estamos al contacto chau 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 ch